Me rompiste el corazón, no dejaste casi nada Me quitaste la ilusión, te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí, en los cajones de la casa Para ver si un día al fin, nos miramos a la cara Solo una foto tuya, necesito y nada más Para irme a la calle, para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Solo una foto tuya, necesito y nada más Para irme a la calle, para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Amor, amor ¿De dónde estás Amor, amor Regresa ya Regresa ya Solo tengo tus recuerdos Solo tengo tus recuerdos Amor, amor Tú te llevaste mi esperanza El corazón y nada más El corazón y la vida Regresa ya Solo espero de ti Que regreses enseguida Amor, amor 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 Te busco en cada rincón Que queda en mi corazón Regresa ya Aunque tú te quieras ir Siempre estás ahí Sí Amor, amor Te amo como eres Simplemente con lo opuesto Regresa ya Sé que tú también me quieres Con virtudes y defectos Amor, amor Y ahora voy por ahí Desesperado Regresa ya Para ver si un día al fin Tú regresas a mi lado